www.radiocristorey.com www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Gracias por acompañarnos en este programa de Sacramentos, Vida y Sociedad que transmitimos cada semana. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por su participación. Quiero agradecer los saludos que nos envían incluso de otros países. Muchas gracias por la participación de todos. Vamos a continuar en nuestro tema. Hemos tratado, ya empezado a tratar acerca del sacramento de la penitencia o de la confesión. Y en el programa pasado, tratábamos solamente de los elementos que constituyen la confesión que están contenidos en el cano 959. Hoy quiero empezar a tratar con ustedes. Bueno, ya habíamos empezado a tratar acerca de los elementos fundamentales para una confesión que son la confesión individual de la persona y la absolución. Y ahí, en este punto, nos habíamos quedado, me parece muy importante comentar hoy, referente a la misma confesión, ¿verdad? A la misma confesión, el fundamento que tiene en sí la confesión. Yo hacía la pregunta, hay personas que dicen, ¿por qué tengo que confesar mis pecados a una persona que es igual que yo? O simplemente, en un rincón de mi cuarto, me confieso, le digo a Dios mis pecados y sin necesidad de decirle ni por materia ni por nada a una persona o a un ser humano, ¿verdad? Ya decíamos que el fundamento escriturístico básicamente está ahí cuando Cristo, nuestro Señor, dice a los apóstoles, a quien le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quien no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Fíjense, amigos, hermanos, esta es la parte importante, porque se trata de un acto de remisión de los pecados, es muy delicado. Por lo tanto, cuando Cristo ha dado esta potestad a la iglesia, a los sacerdotes, Él ha dado, por tanto, toda su confianza en la capacidad de los sacerdotes. Y esto me estoy refiriendo entonces a la capacidad intelectual, doctrinal y aún también la capacidad humana y de compasión hacia las personas. El sacerdote ciertamente también tiene pecados, también peca, también necesita confesarse, pero cuando Él se sienta a confesar como un ministro verdadero y auténtico, provisto de las facultades que vienen de Cristo, se convierte en ese momento en otro Cristo, es el pastor que recibe al fiel, a la oveja, que se ha perdido por causa del pecado, y le recibe con misericordia, con amor, le recibe con la actitud de un médico que va a decir lo necesario para su salud, le va a dictaminar alguna medicina. Es también un juez que, de acuerdo a la doctrina ya recibida de nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo a las verdades de la fe expresadas en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, y todo lo que la Iglesia ha enseñado en base a las fuentes sobre la moral, la teología moral, pues entonces aquel sacerdote también se va a comportar como un verdadero maestro, que conteniendo en su corazón, la doctrina santa, la doctrina auténtica de la Iglesia, va a determinar si aquello que se le está diciendo es pecado, si no es pecado, la gravedad de lo que se le está expresando, la clase de pecado, la objetividad, la subjetividad, todos los elementos para considerar la gravedad del pecado, tanto objetiva como subjetivamente, refiriéndonos también a las condiciones del penitente, si es un niño, es un joven, es un adulto, si es un sacerdote, es una religiosa, un laico, si es un obispo, ¿de quién se trata que se está confesando? Entonces el sacerdote cuando se sienta a confesar, especialmente acentuó este aspecto, que es el aspecto de ser juez y de ser maestro, de tal manera que cuando un fiel se acerca al sacerdote y le va a confesar sus pecados, el sacerdote ha de estar no solamente provisto de las facultades que le concede la Iglesia y aparte también la ordenación sacerdotal sacramental, sino también debe estar muy consciente el sacerdote en relación a la doctrina y a cómo aplicar lo que debe aplicarse para determinar si esto ha sido pecado o no. Me refiero a esto porque se trata de un acto verdaderamente de remisión de un pecado que requiere de mucha atención y mucho cuidado por parte del sacerdote para determinar lo que se va a hacer respecto al penitente, respecto al fiel que confiesa sus pecados. Esto lo digo porque cuando Cristo ha dejado esta potestad a los apóstoles y a los sacerdotes, Él ha tenido la confianza y ha confiado en la inteligencia, en la capacidad y en todas las habilidades que ha de tener un sacerdote para determinar la materia, la gravedad, determinar las condiciones en las que se encuentra la persona, determinar la culpabilidad y al final determinar también la penitencia. Digamos, la sanción o la penitencia que se va, que habrá de realizar el penitente. Entonces, esto nos indica a nosotros, por tanto, que cuando no se confiesan los pecados, pues, por tanto, no puede el sacerdote saber qué es lo que está absolviendo, qué materia se le está presentando, de qué materia se trata, de qué clase de pecado es, si ha sido grave o no ha sido grave, en qué condiciones lo cometió el penitente, qué intenciones tenía, etcétera, etcétera. Entonces, si al sacerdote solamente se le dicen, yo confieso mis pecados, Padre, me arrepiento de lo que yo hice en toda mi vida. Bien, esta forma de confesarse realmente no es una verdadera confesión. O sea, sí, la persona está reconociendo que ha pecado. Y eso, claro, es una condición importante, por decir, el acto de contrición de todos los pecados. Pero como se trata de pecados en particular, con una materia, con una objetividad y una subjetividad determinada, por eso, en calidad de juez, deben de decírsele los pecados. Deben de decírsele en especie cuáles fueron, cómo fueron, qué intención se tuvo con ellos, en qué condiciones se cometió aquel pecado, de edad, de sexo, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí por eso estamos hablando de una verdadera potestad y la iglesia también le considera jurídica, una potestad jurídica que se le da al sacerdote, por lo cual, por eso debe tener licencias ministeriales. Es decir, no es solamente la potestad que viene del sacramento de orden para transmitir el perdón de Dios, sino también para transmitir ese perdón de Dios, se le pone una condición al sacerdote, una condición importante que tenga las licencias ministeriales, que suponen un examen, un examen riguroso de su idoneidad para saber juzgar sobre los pecados que se le manifiestan o que se le dicen. Si es un sacerdote que no pasa el examen, por tanto, no es idóneo para confesar, se le deben de retirar las licencias. ¿Por qué? Porque cuando el fiel se acerca a expresar sus pecados y el sacerdote no tiene la ciencia necesaria, no va a saber distinguir de qué tipo de pecados son, si es grave o no es grave, este sacerdote va a cometer graves errores porque no va a, primero, a imponer la penitencia que se requiere, pero también va a juzgar, por ejemplo, que un pecado no lo fue cuando sí lo fue, que un pecado es leve cuando sí ha sido grave, y al revés, ¿verdad?, o viceversa. Entonces, puede cometer graves equivocaciones el sacerdote si no tiene la ciencia necesaria. Por eso me estoy refiriendo, entonces, a un aspecto jurídico. Es un verdadero juez al cual se le deben de manifestar las especies, por ejemplo, si fuera ya en el ámbito civil, del delito. Las especies, las descripciones más concretas de las cosas para poder juzgar. Por tanto, es un verdadero juez. Entonces, dígame, entonces, alguien, si entonces no es necesario que se manifiesten los pecados tal cual son, ¿verdad? Entonces, no basta con decir, yo me confieso, me arrepiento, Padre, de todos mis pecados que hice en mi vida. No, no, se tienen que decir en especie. ¿Por qué? Ahí está la potestad que dejó Cristo. A quien ustedes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a quien no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Queda a entender que, si a alguien no se le perdonan, ¿por qué? Pues porque al juzgar sus propios pecados, al analizarlos y al escucharlos, descubre la autoridad competente, que es el sacerdote, provisto del orden sacerdotal y provisto de licencias ministeriales, está actuando idóneamente. Cuando se le manifiestan los pecados, él determina con su ciencia, con su preparación, que aquello que se le está diciendo, no puede ser absuelto. No puede ser absuelto. Y el penitente habrá de cumplir algunas condiciones que el mismo sacerdote le determinará, le expresará, para que pueda acceder ahora sí a la absolución sacramental. Y ahí está entonces Cristo nuestro Señor, por eso le está proveyendo a la autoridad competente del sacerdote la capacidad para juzgar y determinar la culpabilidad, la gravedad de los pecados y también la posible o no absolución de aquellos pecados. Entonces, por eso, si se trata de algo, aparte de ser una gracia sacramental, también es un acto jurídico, por eso mismo se tienen que confesar los pecados. Y es por eso es el medio, el único medio que conocemos nosotros es la confesión individual e íntegra de todos los pecados, como también la absolución. Y ahí confesión individual e íntegra, pues se está refiriendo a la confesión de boca, de decir los pecados, decir de viva voz, decir los pecados claramente, expresarlos integralmente todos, sin que falte uno solo. Lo que disculpa de estos medios, el mismo canon dice, solamente será la imposibilidad física o moral. Cuando entonces una persona no pueda expresarlos porque está en un estado físicamente no puede hablar, si puede escribir, pues que los escriba, después se destruirá aquel papel donde está escribiendo. Si ni siquiera eso puede hacer el penitente porque está inconsciente, los sacerdotes sabemos que el sacramento se va a dar bajo la condición de aquella persona se haya arrepentido de sus pecados. Y en circunstancias normales los hubiera dicho todos, sin excepción, ¿verdad? Pero como ahora está imposibilitado físicamente, por eso se le da la absolución bajo condición, puesto que suponemos que la persona sí se arrepintió y tuvo acto de contrición, tuvo los actos del penitente. Pero ahora de esos tres actos, contrición, propósito de enmienda y confesión, el tercero no lo puede realizar porque para él es imposible físicamente. O también la imposibilidad moral, igual no es una imposibilidad física, pero moral, porque la persona está bloqueada por alguna cuestión psicológica, por algún miedo, por algún problema, no puede decir los pecados. Físicamente sí los puede decir, claro, pero psicológicamente o por alguna otra razón no puede decirlos, ¿verdad? Entonces, la persona que no puede decirlos se le disculpa y se le da la absolución bajo esa condición de que, bajo la condición de que sí está arrepentido, bajo la condición de que sí está en condiciones de un acto de contrición perfecto porque lo está expresando. Pero la especie y el tipo de pecado, en fin, todas las cosas que decía hace un momento no las puede expresar, entonces se le da la absolución. Y así tenemos por eso varios casos en los cuales los sacerdotes a veces tenemos que actuar en esta forma, ¿no? Cuando llegamos a un hospital y la persona está inconsciente, aplicamos estas posibilidades que nos da el mismo derecho canónico. Bueno, dicho así, decía yo entonces la confesión individual e íntegra y la absolución, ¿verdad? La absolución por parte del sacerdote es indispensable, ¿no? Tiene que dar la absolución el sacerdote. Tiene que expresar la fórmula prevista por la iglesia, dispuesta por la iglesia para la absolución de los pecados, ¿verdad? Hay veces que el sacerdote la dice en silencio, la dice balbuceando. Lo importante es que la diga él en su corazón, ¿verdad? La parte donde dice yo te absuelvo de tus pecados, esa es la más importante y esa sí hay que decirla en voz alta o que el penitente la escuche porque es un derecho que tiene él, que se le exprese que en verdad sus pecados están siendo en ese momento absueltos o remitidos. Si no la hubiera escuchado la absolución, bueno, el sacerdote debe decirle si te la di y el penitente pues habrá entonces de confiar que sí se le dio la absolución, ¿verdad? Repetirla no sería muy conveniente porque ya están absueltos. No fue una cuestión falsa. el sacerdote cuando dio la absolución no la dio vamos a decir como jugando, ¿verdad? Dio una absolución y verdaderamente quedaron perdonados. De ahí por eso, bueno, los sacerdotes debemos tener cuidado porque sí tiene derecho el fiel a escuchar la absolución sobre todo pues cuando está muy atento a que escuchar la absolución. Entonces debemos decírsela de tal manera que la escuche. Es un derecho que tiene el fiel porque ya ha confesado sus pecados por lo tanto tenemos la obligación los sacerdotes de expresarle con claridad que sí se le está absolviendo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está es lo que se requiere de acuerdo al canon 960. Luego vienen los siguientes cánones acerca del lugar. Yo ya también había expresado algo de esto. El lugar para la confesión. Ya decíamos es la iglesia. La iglesia es ese lugar. Por tanto, no deberíamos los sacerdotes salvo algunas excepciones confesar a la gente en la calle o en algún patio aun cuando sea una escuela o sea algún jardín o un lugar del mismo templo o de la misma capilla o de la casa religiosa. Debemos buscar siempre espacios adecuados y el espacio adecuado es la iglesia. La iglesia es un templo y especialmente pues consagrado destinado pues para el culto divino. Sin embargo, bueno, ya en la misma práctica tiene sus excepciones ¿verdad? Y ahí vienen excepciones siendo lugares dignos para el sacramento de la confesión. Puede ser a lo mejor de veras en una casa religiosa algún salón algún lugar privado para incluso escuchar con más calma la confesión ¿verdad? La excepción se debe más que nada a escuchar con atención incluso con más tiempo por ejemplo confesiones generales confesiones en las que la persona quiere estar a solas que no haya interrupciones por parte de o que el padre esté digamos como apresurado porque ya están esperando otros penitentes también da se da la posibilidad de las confesiones digamos como con más calma con más tiempo a base de una cita con el sacerdote para expresar con más calma toda la conciencia los problemas de conciencia que siente la persona ¿verdad? Esto no a veces se medio se se realiza como también a la manera de dirección espiritual ya hemos explicado que no hay que mezclar del todo las cosas una confesión explicada preguntando el penitente todo lo que tenga que preguntar está muy bien pero ya una dirección espiritual es bueno también separarla de la confesión ¿verdad? es bueno separarla porque pues hay muchas inconveniencias porque hay cosas que luego quedan en secreto de confesión pero se platicaron en dirección espiritual a manera de dirección espiritual entonces el confesor debe de buscar la forma de que si es confesión pues son solo pecados solo cosas que son pecado de las cuales se están tratando ¿verdad? en cambio aunque pudieran haber cosas de razón de pecado pero más bien en dirección espiritual es otro ámbito donde la persona está preguntando sobre cómo cómo seguir adelante cómo avanzar en su vida espiritual ¿no? bueno entonces decía el lugar por eso es la iglesia por excelencia la iglesia el lugar sagrado donde se celebra el culto y apropiadamente pues ahí donde se celebra la santa misa donde la gente va a hacer oración también ahí está el sacerdote recibiendo los fieles para si quieren acceder a la confesión o pedir el sacramento de la penitencia puedan acercarse lugar de un silencio de la presencia de Dios lugar de oración lugar de visita lugar pues donde se celebran los sacramentos especialmente pues es la iglesia y ahí el sacramento de la penitencia que también es sacramento también su lugar es la iglesia bien por tanto cuando alguna persona lo pide no es posible ir a una iglesia en ese momento no hay tiempo entonces a veces pues por una excepción y por una disculpa por la misma necesidad del penitente podrá hacerse en algún otro lugar no es muy conveniente repito que se haga en plena calle o que se hagan por ahí en algunos jardines bueno no es muy conveniente verdad a veces es preferible retirarnos a un lugar más apropiado continuaremos explicando más cosas de todo esto vamos a un corte si nos permite hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con veras te sirve te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa tu mirada un programa dedicado a la madre santísima de la luz protectora del pueblo leonés a través de radio cristo rey la radio católica de león la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve conociendo mi fe escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana un programa dirigido para toda la familia solo aquí a través de radio cristo rey la radio católica de león católica de león católica Música Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad Estamos de regreso, decía entonces el lugar para la confesión, el sacramento de la confesión o de la penitencia pues es la iglesia y decía como se trata de un lugar sagrado pues se requiere entonces que sea en la iglesia excepción pues de algún otro lugar, decía por lo menos que sea un lugar conveniente, un lugar adecuado, un lugar digno cuando sobre todo se requiere a lo mejor platicar un poquito más con el sacerdote a manera de una cita, una consulta de la cual igual la persona será absuelta pero de una manera más privada, con más calma mucha gente, yo por mi ministerio sacerdotal, mucha gente solicita esto y queda uno muy contento porque las personas quedan contentas cuando se les escucha cuando se les atiende de esta manera y a partir de ahí, de estas confesiones, las personas tienen un gran alivio en su conciencia se sienten contentas, se siguen confesando pero les hacía mucha falta platicar más a fondo sus propios pecados todas las raíces, las consecuencias, las causas todo lo que se requiere en torno a un pecado siempre sí es importante acudir a una confesión digamos como más a manera de consulta al sacerdote pues que para eso Cristo nuestro Señor lo nombró, verdad o para eso le dio esa potestad y decía entonces cuando se trata de en un jardín o en la calle creo que no es el lugar adecuado de hecho, pues el sacramento de la penitencia es tan delicado es tan digno, es tan grande y tan importante que debemos tener siempre mucho cuidado los sacerdotes y sobre todo mucho respeto esto lo digo pues aparte incluso respecto a la sede donde confesar, me refiero yo al mueble donde se confiese, que es por ejemplo el confesionario se confiesa aún dentro de la iglesia, en las bancas o en el confesionario y ahí lo que nos señala la iglesia pues es que debe ser en el confesionario es el espacio que la iglesia identifica y se construye específicamente para esto con su rejilla o con la posibilidad de recibirlos de frente pero esto con el respeto que los fieles merecen por si ellos quieren, no tanto que se quieran esconder del sacerdote sino que el pecado nos avergüenza tanto nos da tanto pena nuestros propios pecados que aun cuando el sacerdote vea que estamos llegando casi de frente pero nos vamos a un lado de todas maneras es muy vergonzoso para el penitente y así la rejilla pues es también de alguna manera para que se sienta tranquilo el penitente los exprese con más tranquilidad en fin, porque hay personas o vemos personas que nos da mucha pena entonces la misma mirada del sacerdote en fin, la misma presencia pues impone, verdad esto lo digo aun cuando hay personas que dicen no, pero es que es muy bueno que mires a los ojos al sacerdote y muestres confianza así pues, o sea, hay personas que pueden tener esta capacidad incluso hasta están ejercitándose en más confianza para sentir el perdón de Dios si es cierto pero igual todos tenemos nuestros procesos todos también tenemos nuestro derecho a que nos respeten también nuestra propia privacidad aun nuestra misma forma de expresarnos y como queremos ser tratados y así, si yo quiero ser tratado en esta forma discreta adelante, está la rejilla expreso mis pecados buscando para mí tener confianza no estar nervioso decirlos con calma adelante la iglesia es madre y es una verdadera madre que tiene mucha experiencia en esto y por eso dispone la postura de un el tener dispuesto un confesionario manera que cuando el penitente quiere libremente llegar de frente claro, llega con el sacerdote de frente y ahí confiesa sus pecados bueno, entonces es el confesionario confesar en las bancas igual no es tan reprobable porque estamos dentro de la iglesia también es posible confesar a los penitentes ahí en la banca y pues decía cada uno de los penitentes pues sí expresará verdad sus pecados con discreción aun cuando sea el sacerdote ahí está más de cerca de todas maneras la gente misma va expresando su preferencia ¿verdad? puede ser que alguien le diga padre, mejor confiesa en el confesionario bueno, pues el sacerdote ante una petición así lo hará con todo respeto ¿verdad? repito el lugar convenientísimo por parte del código es el confesionario y fíjense hermanos aquí tengo que hacer otro comentario por lo que voy a decir enseguida el mismo confesionario también forma parte de la prudencia de la iglesia para el sacerdote ¿por qué? porque el sacerdote estando en el confesionario por supuesto está él digamos más en las posibilidades de expresarse y de tener la actitud de un pastor la actitud de un maestro y de un juez que tiene su propio espacio tiene su propio lugar para decidir y entonces vean ustedes así como el penitente tiene derecho para su discreción también el sacerdote tendría derecho para él en silencio ya en ese lugar que se le da de estar sentado dentro del confesionario pueda él expresarse como él quiera en su interior tener las no sé hay veces que el sacerdote mismo ahí está enojado está disgustado por alguna razón pero pero él ahí con toda libertad lo puede hacer puede tomar sus decisiones en ese momento pensar incluso si trae alguna cosa un listado de cosas leerlo con toda calma es el espacio del sacerdote el confesionario ese es el lugar donde él puede como verdadero juez en la privacidad de su propio lugar tomar la decisión ¿verdad? entonces por eso es importante el confesionario para el sacerdote como un espacio para él también y otro aspecto que quiero comentar porque nosotros los sacerdotes ya en el trato con la mujer o bueno también en trato con los demás fieles pero en cuanto hombres en cuanto varones también se nos recomienda muchísimo el confesionario por por el vamos como trabaja el enemigo para hacernos caer a nosotros ¿verdad? de tal manera que por eso el el estar en un confesionario nos ayuda muchísimo referente pues a la la presencia de las mujeres la mujer siempre para para un sacerdote pues es sin duda un fiel como todos los demás fieles pero luego también nosotros que somos seres humanos también hemos de tener ser muy prudentes en ese momento en el trato con las mujeres ¿verdad? es decir esa atracción normal que tenemos de todas maneras no dejamos de tenerla como seres humanos como varones no deja tampoco de ser una posibilidad de que esa atracción se exprese cuando se acerca a una mujer ¿verdad? y entonces ¿cuánto por eso es necesario el confesionario? también para señalar ese espacio que tiene el penitente la penitente como también lo tiene el sacerdote y ahí entonces no es que se trate de un injusto agresor por ejemplo la mujer pues claro que no ni tampoco de un grave peligro simplemente ¿por qué? porque las mujeres igual también se visten y actúan y hablan en la forma como es siempre muy respetable y propio de ellas ¿verdad? generalmente las mujeres atraen en todos los aspectos pero nosotros los sacerdotes no olvidar que estamos en un momento de mucho respeto por la confesión de manera que cuando se acerca a una persona puede ser por ejemplo una mujer entonces tenemos nosotros también que ser muy prudentes para respetarle en la actitud en la que se acerca aún cuando a uno como sacerdote pudiera sentir alguna atracción ¿verdad? esto hay que decirlo con toda libertad sin embargo ahí tanto es el penitente que se acerca con toda la intención de ser tratado como penitente para obtener la absolución de sus pecados como también el sacerdote tener la oportunidad de tratar a esa persona exactamente como lo que es es un penitente es un penitente más sea quien sea tenga atracción hacia mí o no la tenga es un penitente más y entonces por eso la importancia del confesionario ¿verdad? la importancia del confesionario y aquí quiero pues por eso apuntar los peligros en los que nos encontramos muchas veces los sacerdotes pero también el penitente o las penitentes cuando no existe prudencia en este sentido ¿verdad? de manera que digo tristemente llega a haber delitos verdaderos delitos del sacerdote en este espacio tan delicado como es el confesionario pero también fuera del confesionario ¿verdad? y entonces estos graves delitos que están estipulados en el derecho canónico muchas veces se cometen precisamente por la imprudencia por permitir por permitirse cosas que luego poco a poco inadvertidamente se aceptaron pero luego ya llegan a ser verdaderos actos de pecado y de delito que dañan la fe de los fieles dañan la fe de personas que en un momento dado se acercan con tanta inocencia y con tanta intención de ser absueltos cuando de pronto llega a veces el sacerdote a abusar de su misma potestad esto tenemos que aceptarlo porque si es algo tan peligroso el estado en el que nosotros nos encontramos cuando estamos confesando cuando somos muy prudentes los sacerdotes pues podemos pasar 20 30 40 años como sacerdotes y nunca nos sucede absolutamente nada en esto que estoy comentando pero repito cuando existen actos de imprudencia ya sea pueda ser verdad también porque luego no nada más el sacerdote podría ser imprudente sino también el penitente que se acerca puede también ser imprudente con su actitud con su modo de vestir etcétera etcétera entonces ahí es donde vienen verdaderas provocaciones verdaderos actos que son vergonzosos gravemente vergonzosos porque se trata de algo sagrado tan sagrado tan sublime y tan sagrado como es la confesión y así como es tan sagrado y como es tan dignísimo el sacramento de la penitencia por eso es también en este ámbito es en lo que la iglesia castiga mucho más severamente cuando un sacerdote ha sido imprudente y aun cuando no haya llegado todavía un delito de todas maneras actos que son de imprudencia de todas maneras a veces son castigables por el derecho canónico como también cuando desgraciadamente se trata de verdaderos delitos y así en el ámbito de los fieles claro sabemos que cuando una persona ha sido tratada injustamente o con un abuso en este ámbito tan delicado son daños graves que se han causado a esa persona sean niños adolescentes o jóvenes o adultos o jóvenes o adultos cualquier persona queda mucho muy dañada cuando se hace un acto de imprudencia o un delito en este campo a propósito de esto por eso comentaría también lo que uno de los cánones de nuestro código señala y es mucho muy delicado que es el 977 que se refiere a cuando un sacerdote absuelve a su cómplice esto es muy feo de decirlo pero hay que decirlo hermanos tenemos que yo yo quiero expresar estas cosas porque tenemos también que decirlas en este en este foro también tan tan importante cuando un sacerdote ha tenido pecados graves sexuales con otra persona de cualquier tipo contra el sexto mandamiento contra el sexto mandamiento esa persona se convierte en cómplice es decir sea una mujer sea un joven un adolescente o sea quien sea un adulto con quien se ha tenido actos gravemente pecaminosos en el ámbito del sexto mandamiento contra el sexto mandamiento esa persona se convierte en cómplice del sacerdote del confesor y entonces cuando esta persona pretende ser confesada pretende recibir la absolución del mismo sacerdote digo ya sea en el confesionario o en algún otro lugar esa absolución va a ser inválida va a ser inválida no vale la absolución verdad y esto entonces lo castiga gravemente el derecho canónico lo castiga fuertemente la iglesia verdad porque es un abuso de autoridad es una burla del sacramento de la penitencia y pues es como decía también posible un daño grave a la fe de aquella persona aun cuando ella misma esté pidiendo eso luego ya las consecuencias graves que trae todo esto verdad entonces ahí por eso bueno estos tanto pecados como delitos denotan que ha habido ya un grave descuido en el sacerdote un grave descuido en su en su en su manejo de la sexualidad en el control de sus pensamientos de sus deseos etcétera y pues entonces es una persona que habrá de ser bueno debidamente sancionada este sacerdote por la forma como se está comportando verdad por los delitos que está cometiendo o incluso si es todavía no comete delito pero se está comportando imprudentemente igual también debe de el primero someterse si es que todavía no ha habido someterse a la consulta con hermanos sacerdotes directores espirituales para que le ayuden a superar este problema para que lo sepa controlar y por lo tanto pues se conserve como idóneo ministro del sacramento de la penitencia si no lo hace y continúa con este tipo de actos hasta llegar a las graves acciones como esta que estoy diciendo de la absolución del cómplice que ya es uno de los más graves claro que entonces estará en condiciones de ser sancionado con penas graves con penas fuertes por parte de la iglesia verdad por ejemplo la sanción en este momento cuando da la absolución pues es es este aparte de que es inválida inválida la absolución también hay una excomunión a este sacerdote hay una excomunión late sentencia la sentencia está dada y por tanto la pena es en ese momento cuando lo está realizando late sentencia excomunión late sentencia por haber absolvido a perdón por haber absuelto haber absuelto al propio cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento bueno esto lo digo entonces con toda la digamos la apertura para pues para las personas que nos escuchan en este su programa verdad tenemos nosotros que ser muy conscientes de estos problemas que vive la iglesia que siempre han existido y que en nuestros tiempos igual pueden seguirse dando y que reclaman tanto de los sacerdotes como de los fieles mucho cuidado aquellos que estudiamos en el seminario o que ya somos sacerdotes cuánto debemos tener mucho cuidado en nuestra formación permanente para conservarnos verdaderamente idóneos para un sacramento tan digno tan respetable como es el de la confesión verdad y lo mismo los fieles saber instruirlos en estas cosas indicarles la importancia también de su penitencia de sus confesiones de el acercarse a Dios y el evitar todo lo que es ahorita el gran permisivismo sexual que existe verdad bien entonces aquí lo apunto como uno de los casos más graves que reprueba la iglesia en sus sacerdotes y les exhorta constantemente a que tengan y tengamos mucho cuidado verdad esto lo decía a propósito de la de la sede de la confesión como es el confesionario verdad es el lugar sagrado donde nosotros los sacerdotes hemos de ejercerlo con mucho cuidado para impartir la para conferir para administrar el sacramento de la confesión o de la penitencia y la la prudencia de los fieles igual también para acudir al confesionario para acudir a los lugares más apropiados para expresar sus pecados y solicitar la absolución continuamos explicando un poco más vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad cultura arquitectura estilo dogmático en un enfoque del arte sacro pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales nacionales e internacionales es alabarte escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio Católica de León Católica de León Semanario Gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial Gaudium punto codifacleon punto orc hey tú quieres descubrir cosas nuevas de la música en Cristo sintonizanos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en tono de fa solo por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad continuamos a nuestro tema estábamos pues en el caso triste muy sancionado por la iglesia de la absolución del cómplice por parte de un sacerdote así que una vez que queda excomulgado pues este sacerdote no puede ejercer es una de las penas de la excomunión la descendencia no puede ejercer de ninguna manera ni celebrar la misa ni confesar ni celebrar ninguno de los sacramentos verdad entonces un castigo una pena que se les da para que entonces se enmiende excomunión es una de los graves es la más grave de las penas y es una censura que busca que la persona una vez excomulgada para acceder a la absolución de su excomunión por parte de la autoridad competente de condiciones de que se ha corregido por eso las censuras son penas medicinales de manera que cuando ese sacerdote ha cometido eso y queda excomulgado la excomunión está reservada a la sede apostólica no lo puede no puede absolverle de esa excomunión cualquier sacerdote si es duro para los fieles que este sacerdote no ejerza inmediatamente claro que existe un canon en 1357 que le da la posibilidad de seguir ejerciendo pero debe de acudir inmediatamente a la autoridad competente para acceder a la absolución de su excomunión esto se dice por el bien de los fieles para que puedan recibir aunque yo entiendo que los quienes nos escuchan por supuesto nos queda un gran enojo hacia este sacerdote porque como es posible que se le deje de seguir ejerciendo si ha cometido una cosa gravísima bien pero de todas maneras el código señala estas posibilidades y estas excepciones en razón también de los fieles o también de la fama de las personas o del escándalo si esta persona que ha cometido esto todo mundo se ha dado cuenta claro que nadie puede acceder nadie se debe de acercar a este sacerdote porque porque todo mundo lo sabe y es escandaloso lo que hizo entonces nadie debe acceder a su ministerio porque ya se sabe que está excomulgado y así entonces mientras recurre al superior que debe ser inmediatamente el superior también determina la pena que va a tener digo alguna penitencia perdón o algunas otras cosas que va a tener que cumplir para poder ser absuelto verdad y entonces al sacerdote por eso por parte de la autoridad competente pues se le va a dar algunas condiciones que debe de cumplir a manera de medicina bueno entonces esto brevemente lo menciono para que los fieles no se queden pues con la idea de que pues ya quedó excomulgado y no pasa nada una excomunión es muy grave para un sacerdote es una pena muy grave y ya el mismo hecho de verse incurrido en ello pues entonces es una gran pena y una gran deuda que tiene con la iglesia con Cristo nuestro Señor con el Señor verdad bueno entonces a propósito de esto entonces volviendo estando sobre nuestro tema tenemos por en cuenta que el ministro de la penitencia o del sacramento de la penitencia es el sacerdote solo el sacerdote debidamente ordenado legítimamente ordenado y que tenga licencias ministeriales aquí está muy claro que si se trata de un sacerdote que no digo de alguien que no ha sido ordenado legítimamente por supuesto entonces es un falso sacerdote y no tiene la capacidad para absolver no puede a través de él no está el canal de la gracia de la misericordia y del perdón de Dios o de la absolución la remisión de los pecados y ya comentábamos en otra ocasión pues existen a veces personas que han llamado a alguien que es un falso sacerdote y que no se enteran de que es un falso sacerdote y se pone a confesar todos los días a muchísima gente o en casas religiosas y que pasa con aquellas confesiones han sido inválidas absolutamente inválidas y las personas que se confesaron en esas ocasiones pues tienen que volverse a confesar ¿verdad? tienen que volverse a confesar porque aquella persona no era sacerdote y luego las licencias las licencias ministeriales también lo he comentado si no existen licencias ministeriales en la iglesia hablamos nosotros de la iglesia suple si la gente no sabe que ese sacerdote perdió sus licencias porque no fue a pedirlas o por alguna razón pero las personas no lo saben pero este sacerdote siempre confiesa esta hora y siempre está aquí confesando se aplica en la iglesia lo que se llama el error común ¿verdad? o sea nadie sabe que no tiene licencias pero en ese momento pues hace falta también que confiese él va a acudir cuanto antes a pedir sus licencias entonces no las tiene perecieron sus licencias pero se aplica que la iglesia suple esa potestad que le falta la iglesia suple la iglesia madre por el bien de aquellos fieles que sin saber se están acercando a ese sacerdote quiero decir también algo más sobre las licencias entonces esto ya lo había dicho yo que se suponen y se dan las licencias a raíz de un examen de unos estudios de una ciencia que se nos imparte los sacerdotes manera que no basta muchas veces con haber recibido las clases del seminario no no basta con eso se necesita el sacerdote recibir constantemente cursos renovar la ciencia que tiene sobre la moral sobre las clases de pecados sobre la teología sobre los tiempos nuevos la renovación de las mismas verdades digo la reflexión sobre las verdades perennes de la iglesia de todas maneras que van surgiendo nuevas interpretaciones nuevas exigencias para la pastoral el sacerdote debe de renovarse y así a través de cursos que siempre tenemos los sacerdotes cursos de teología que dispone para nosotros el señor arzobispo tenemos la obligación de acudir no es esto por tanto hermanos no es tan fácil para un sacerdote digo no es tan fácil pues pero es una obligación que tenemos todos los sacerdotes de acudir a los los actos de formación permanente que se nos ofrecen por parte del señor arzobispo llámense ejercicios espirituales cursos de renovación teológica anuales cursos de formación permanente conferencias especiales que tenemos constantemente durante el año reuniones de pastoral en fin todo todo lo que nosotros tenemos a través del año a través del año son medios obligatorios para acceder a las licencias ministeriales ¿verdad? bien entonces el sacerdote y sólo el sacerdote es quien puede absolver o puede remitir los pecados con el sacramento de la penitencia modo entonces que hablamos también de que el sacerdote aún a propósito de la excepción que decía perdón de un sacerdote que ha sido tiene una excomunión o tiene una censura o una suspensión y él no podría sentarse a confesar porque no tiene las licencias ministeriales sin embargo el mismo código señala una benevolencia cuando un penitente está en peligro de muerte puede acercarse a ese sacerdote incluso que ya no tiene licencias ministeriales puede absorberlo válidamente entonces es una benevolencia ¿verdad? es por razón del peligro de muerte en el que se encuentra aquel penitente entonces aquel sacerdote incluso el que no tenga licencias puede absorberlo aún cuando hubiera otro sacerdote que sí tiene licencias esto es un punto pues de benevolencia que nos señala el código de derecho canónico sobre todo por razón del peligro de muerte para que aquella persona tenga el acceso a la confesión no importa que aquella persona que ejerció un tiempo el sacerdocio pero ahora ya no lo ejerce pero es verdadero sacerote de la absolución bueno hermanos pues vamos a seguir comentando muchas cosas pienso yo muy interesantes sobre el sacramento de la penitencia a todos les agradezco mucho su atención y espero estar cubriendo las dudas o pues ayudando a quienes nos escuchan muchas gracias a todos muchas gracias aquí a radio cristo rey que ofrece este espacio gracias a todos aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radio cristo rey punto o rg hasta la próxima no